Con permiso de Realme y de otras marcas, ha llegado al canal el móvil que yo creo que va a ser este año en relación calidad-precio por excelencia. Hoy traigo la review completa de un móvil que me ha encantado en casi todo, el Nothing Phone 2A. Y además, para mí, es bastante barato. Luego me das tu opinión. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Pero quiero comenzar con el precio, porque habrá dos versiones, 12 GB de RAM y 128 GB o 256 GB de móvil interna. Pues va a partir la versión básica de 329 euros, que seguramente durante todo el año esté más económico con alguna oferta puntual en Aliexpress o en cualquier página. Y la versión de 256 GB en 379. Para mí, parece un precio bastante bajo para lo que ofrece este Nothing Phone 2A. En primer lugar, el diseño. La verdad es que esa cámara nos da pie a que tengamos fundas, por ejemplo, o al menos así lo pienso yo, de los Minions, de cualquier cosa, de gafas, no sé, ya que son dos hojazos. Bueno, podría estar de otra forma. Sí, para unos será más bonito, para otros más feo. A mí me parece correcto. Y también vendrá en diferentes colores. Un blanco, que pude ver en el World of Congress, y también un blanco leche, creo recordar. Y este color negro, que para mí es el mejor. ¿Por qué? Porque con los LEDs en color blanco contrasta muy bien esos glyphs que van a iluminarse al ritmo de la música, o con notificaciones, o incluso subiendo y bajando el volumen. Los puedes configurar, puedes componer. Además también que sepas que cuando estás viendo, por ejemplo, un vídeo o estás oyendo una canción, si lo tienes activado, también se iluminan los LEDs de la parte posterior. Pero simplemente decirte una puntualización, que a la hora de componer y guardar esa composición de luces, me aparece como la imagen del Nothing Phone 1 o del 2, no recuerdo. No está la misma imagen de este tipo trasero, porque aquí simplemente tenemos tres LEDs en la parte superior. Diseño inspirado en principio al metro de Manhattan. La verdad es que me gusta. Es línea recta, pero la parte trasera está curvada con este cristal. Y también el chasis de plástico, donde tiene este móvil prácticamente todos sus componentes reciclados casi casi al 100%. Un móvil relativamente compacto, 161 de alto, 76 de ancho, 8.5 de grosor y 190 gramos de peso sin la funda. Por cierto, la caja muy simple. Cuando la abres, pues ya es difícil de poder cerrar. Y tenemos el pinchito, los manuales, el cable USB-C. No tenemos el cargador en este caso, cosa que se hará también un detalle importante y tampoco tenemos la funda. ¿Cómo es en la mano? Pues muy fino, muy agradable, con un tacto bastante bueno. Pero sí que es verdad que me resulta en lo personal algo resbaladizo. También cuenta con un recubrimiento anti-huellas, aunque sí que es verdad que a veces se puede ver al trasluz, pero nada, es importante. Pero si le pones, por ejemplo, una funda que no es transparente o que no sea transparente, pues le quitas toda la gracia al dispositivo. Luego en la parte frontal nos encontramos una pantalla bastante bien apurada y ahí nos encontramos también una cámara. Una cámara que nos va a servir para varias cosas, de 32 megapíxeles para hacer fotografías y también para desbloquear el móvil. Va bien, no es el más ágil, creo que podría estar algo más rápido en este sentido. Y también tenemos la huella que está bastante tirada abajo, que también funciona bien. Simplemente deciros que con la imagen de desbloqueo, lo que es la animación, puede ser que no sea lo más rápido. Para terminar con el diseño, el punto fuerte, lógicamente, es que sea transparente, esos glyphs, que también puedes poner temporizadores y lo que tú quieras, pues tenemos certificación IP54. Y otro de los puntos que me ha gustado, una auténtica locura, es la batería. Son 5000 mAh, 45W. No he podido hacer las pruebas más exactas, pero lo que dice la página web es que al 100% se carga en una hora, porque no tengo el cargador original suyo, pero bueno. Y en 50 minutos, bueno, mejor dicho, en 30 minutos, se carga al 50%. La batería ha sido un espectáculo. Incluso algún día me ha hecho 9 horas, eso sí, estando siempre con el Wi-Fi, pero no es lo normal. Se puede poner la pantalla de modo dinámico para alternar los hercios y que aguante más, lógicamente. O también todo al máximo, es decir, 120 hercios, que es lo máximo que da esta pantalla AMOLED. Pues bien, con el modo a 120 hercios, ahí me ha hecho una media de 6 horas. Bueno, aquí vais a ver las capturas, 6 horas, 5 horas, 50 minutos, 6 horas y 43 minutos, todo el día perfectamente me lo ha hecho. Y luego también tenemos la opción de modo dinámico, que también lo pude probar bastantes días. Pues algo más, como el normal, unas 6 horas y media, 7 horas, 20 minutos, 7 horas, un día casi 8 horas. O sea que la autonomía, lo pongas como lo pongas, si quieres ahorrar más batería, pues sí, por lo modo dinámico. Pero es una auténtica pasada estos 5000 mAh del Nothing Fondosa. Uno de los puntos que más me gusta, junto con el diseño, también me gusta bastante el procesador que lleva. Es un GABA media, pero rinde bastante bien con el Dimensity 7200 de 4 nanómetros y 8 GB de RAM o 12 GB de RAM en este caso, que antes dije que había dos versiones, pues de 8 y 12, pero se puede extender de manera virtual hasta 8 más y alcanzar en este caso la máxima hasta 20, 128 o 256 de almacenamiento interno. Y el rendimiento, pues aquí lo veréis, en Antutu casi unos 700.000 puntos, en PCMark unos 14.000, juegos del estilo del Jensen Impact, alguno del Marvel Future Fight, por ejemplo también el Real Racing, el Asphalt 9 que le acomplé también el mando de Game Share y funcionan bien. El rendimiento es bueno, sí que es verdad que en juegos más exigentes quizá se puede resentir un poquito más en gráficos altos, pero vas a poder mover casi lo que tú quieras en este precio y me parece una auténtica maravilla. Así que es verdad que luego a lo mejor encuentras otros móviles por un poquito más de precio que te dan algo más de rendimiento, pero eso ya lo tienes que valorar tú. Como digo, tampoco he notado calentamientos excesivos, te he pasado incluso muchas veces en la Antutu grabando en 4K a 30 y no se ha calentado en exceso esta parte posterior. En conectividad tenemos GPS a GPS, GLONASS, Galileo, funciona bien realmente, Bluetooth 5.3 igual, Wi-Fi 6, buen alcance, buena cobertura, 5G dual, la verdad es que no he tenido problemas tampoco con el 5G, en conectividad me ha ido todo perfectamente y además también NFC para poder pagar con nuestro móvil. Una de las cosas que más me gusta de Nothing es la interfaz, Nothing OS 2.5 con Android 14, buena experiencia de usuario, no tenemos aplicaciones precargadas, cosa importante, tenemos el poco de aplicaciones, muchísimos widgets, luego bajas la cortinilla y accedes a las aplicaciones de manera muy rápida y alternar, cambiar cualquier opción de los glyphs, la interfaz, por si quieres cambiar cualquier imagen de desbloqueo, la pantalla de desbloqueo, también la seguridad. Tenemos varias opciones de modo juego para darle un rendimiento más alto, también la extensión de RAM y luego pues en información de dispositivo nos encontramos todas las características de este Nothing OS 2.5.3 con este MediaTek, el 7200 Pro de Dimensity. La pantalla no está mal, en calidad-precio es una excelente pantalla, no es la mejor ni mucho menos, tenemos lo que vamos buscando en un móvil de estas características, que tenga un buen contraste, buena definición, un buen rango de color, que no tengamos pues cosas extrañas en cuanto a táctil, en cuanto a fluidez, va bien para lo que uso yo este móvil, para ver pues YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, lo que uso en mi día a día y también consumir mucho TikTok y las demás redes sociales. Pues aquí tenemos esta pantalla de 6,7 pulgadas, AMOLED, Full HD+, 120 Hz y 240 Hz para el muestreo táctil. Además, recubierto con Corning o la Glass 5 y que sepas que lleva también un pequeño plástico para evitar que se arañe fácilmente. Aprovecha, como dije antes, casi el 92% de imagen frontal, un panel de 10 bits y luego los niches, que no están nada mal, que pasa desde 1.100 hasta 1.300 niches de picos máximos con 2.160 Hz para el tema de atenuación y el brillo automático, pues sí que a veces lo tengo que regular yo mejor de manera manual, sobre todo de noche, pero lo he considerado suficiente. Sí que en exterior, cuando hay mucha luz solar, pues quizá le falta un pico más de potencia, pero es un móvil equilibrado y aquí pues quizá no es el mayor punto, pero yo creo que en relación calidad-precio, es una pantalla muy, pero que muy correcta. Y luego que contamos con el Widevine L1 para aprovechar, pues 1080 en Netflix y Amazon Prime Video. ¿Dobla altavoz? También, también tenemos un doble altavoz, suena bien, quizá le falta algo más de potencia, más de profundidad, pero no es un sonido que vaya a distorsionar y que tampoco se oye del todo metálico. Está bien compensado también, yo creo que a la altura de esta pantalla. Bastante limpio, sin sobresalir tampoco mucho en los diferentes aspectos. Antes de pasar con la cámara, deciros también cosas que me gustaron del software, por ejemplo, los widgets que, como dije, hay bastantes, incluso poner el de Tesla, bueno, esto también lo pueden hacer muchas aplicaciones en distintos móviles, pero los widgets de Nothing están un poquito personalizados, son diferentes, la verdad que tiene ese toque un poquito retro, no sé, llámalo como quieras, y que sepas también que tenemos tres años asegurados de actualizaciones y cuatro para el tema de los parches de seguridad. Luego, dos cámaras nada más aquí, pues quizá sea el punto más flojo, sin ser malo, pero tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles con esterilizador óptico y también electrónico y otro angular de 50 para tener un campo de visión de 114 grados. Tan solo graba en 4K a 30 fotogramas por segundo y la frontal, que es de 32, con máximo graba en 1080 a 60 fotogramas por segundo. Vamos con las fotografías y os cuento un poquito más de cerca qué me ha parecido a mí. Y voy a comenzar antes con las cámaras de noche. La frontal me gusta, con el flash de relleno incluso, no sale la fotografía nada oscuro, le falta algo más de definición. Cuando amplias la fotografía, pues algo más de detalle, puedes apreciar también el grano, pero colores bastante cercano a la realidad. Incluso el retrato me gusta bastante. Y luego las fotografías con la cámara trasera, pues también colores muy buenos. Lo único que igual que antes, le falta algo de definición cuando amplias un poquito más la fotografía, algo más de calidad, algo más de intensidad en los colores, aunque con el modo nocturno, que también se autoajusta por sí solo cuando detecta que hay poca luminosidad, pues aparecen los colores más compensados, las luces más definidas, pero le falta algo más de definición en algunos puntos cuando haces un poquito de zoom en la foto. Pero no son fotos malas y más aún con este precio tan bajo, al menos así lo considero yo. Y de día me gusta mucho también cómo trabajan los 32 megapíxeles. Buen balance, aunque podría estar también mejor en ocasiones el HDR con la cámara frontal, pero muy buena calidad y buena definición de día. Me encanta este sensor de 32 megapíxeles. Amplias la fotografía y puedes ver bastante bien los detalles, el contorno del retrato. Y luego de día, pues me gusta. Mejorable un poquito para mi gusto el HDR en algunas situaciones. Y el angular bastante correcto. No es tan amplio para no distorsionar creo yo tanto las esquinas, que cuando es más amplio, 120, 122 grados, pues tiende a deformar un poquito más los ángulos de las esquinas, pero muy compensado. Le echo en falta, como he dicho antes, un poquito más de HDR y por supuesto tener un zoom óptico. Es lo que me faltaría en este móvil para que fuera casi casi de los mejores que he probado en este precio. No es así. El zoom digital máximo, que no es bueno, es bastante malillo, sinceramente. No he usado casi nunca. Simplemente para hacer la review. Es de unos 10 aumentos. Y luego también el retrato. Retrato muy bueno. Incluso cuando hay mucha gente detrás, del fondo, te lo difumina bien. Pero sí que es verdad que en ciertos puntos, en el chaleco, si amplias la fotografía o en ese abrigo que tengo de ese color verde y negro, pues puedes ver los detalles que no está tan bien perfilado. Sobre todo en las gafas, en el pelo, cuando lo haces a distancia, cuando haces más de cerca el retrato, sí que sale mucho más corregido esos ángulos y lo hace bastante mejor. Pero una cámara muy compensada que todavía tiene mucho margen de mejora porque estoy probando este móvil casi casi tres semanas antes de salir al mercado este Nothing Phone 2. Pero la cámara no es mala. ¿Puede estar mejor? Sí. Pero en estos precios de 329 euros no está nada mal. Para mi gusto también mejorable la grabación, que fuera 4K 60 fotoneras por segundo, pero lógicamente este Dimensity, este 7200 Pro, pues no da para más. 4K 30 fotoneras por segundo y si quieres tener una mejor estabilidad, pues lo puedes grabar en 1080 a 60 fotoneras por segundo, aunque luego pierdas algo de calidad si lo ves, por ejemplo, en una televisión 4K. Ahí me ha encantado, me parece un móvil muy correcto y como dije al comienzo del vídeo, probablemente durante todo el comienzo del año, pues lo veamos a precios más bajos por Aliexpress o en alguna fuerte puntual. Nada más, hasta aquí el vídeo, simplemente decirte que suscríbete, activa la campanita y probablemente también compara este móvil con el Realme 12 Pro Plus o el como se llame y también el Poco X6 o móviles que tengo del mismo estilo, de la misma categoría en relación a calidad de precio. No te lo pierdas y estar atento aquí al canal. Hasta luego.